¡Ay! ¿Qué pasó? Se cayó Y lo que pasa es que aquí hay piedras, hay que tener cuidado Espérate Sin paja, vamos a enfocar aquí el tintero y después vamos a enfocar a usted Aquí miren, aquí hay una piedra ¡Hala madre si es grande vos! Es grande, creo que como hay un encuentro como aquí de Y cuando se cayó, es duro Y después del paja lo juega levantando Si no se iba a enterar la canilla Nosotros estábamos quitando el balón ahí al mar y a la cojamos Y se cayó, ya cuando juega quitar el balón, luego se dobló su canilla y se cayó Hasta abuela estaba tomando la nariz Por eso tiene que estar ahí con cuidado también Pero lo bueno es que no se quebró, solo se golpeó, solo se lastimó Sí, mira, se golpeó, sí, aquí está golpeado Porque si no te va a tocar llevar al sanatorio No hombre, hay que tener cuidado Imagínese, solo ahí hay una piedra, ¿te logras caer ahí? Dios mío Está allá, te va a hacer la... Y así pasa otra vez también, pero allá bajito, ¿eh? Allá abajo también es igual que aquí ven, ahí va a estar piedra No, es piedra allá abajo Ajá, porque allá sí se quebró uno Está todo ahí en la arena Se quebró uno así hasta el hospital fue a parar Y por eso hay que tener cuidado Y por eso hay que tener cuidado cuando... No sé, porque hay mucha piedra Pero el balón un mal doblón ahí se quiebra Y por eso hay que tener cuidado ¿Usted solo se zafó la chelis creo yo? Sí, creo que sí Se van en la carnita Sí, efectivo Las aletillas le dirían Solo medio jalarlo para que se enderezque su... ¿Cómo se dice eso? Del pie para acá El tobillo El tobillo Ajá Nomás jalarlo a modo de que ella tantea Porque a veces un zafoncito A veces que se desvilla un poquito el hueso Entonces... Es bueno de que... Ahí está ¿Verdad? Tronó vos ¡Toc! ¡Tum! Ahí está acá, Anche Ahí incluso su patita, mira Con eso es suficiente ¿Dónde vas a la azada ahí? Para Ancheche hay que tener cuidado, hombre No No Ahí piedra, po Ajá ¿Qué pasó usted? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vení teme ¿Qué si cabal estaba la chela y golpeada? Sí, estamos acá, tranquilito Estamos aquí abajo Yo le regalé una piedra ¿Qué? Por eso Cuando me caí, tragué agua ¿Tragaste agua? No Bueno, como cae aquí, ya estamos acostumbrados Por ejemplo, la chela ya está acostumbrada Estar en el agua, ya no está fácil se ahoga Ahora Maritza dice que no muy porque... Está ahí Ya está fácil nadar Tiene así la cola Tiene así la cola Tiene así la cola ¿También te has dado cuenta la paca cuando pasa en el río? Le te linka las colas en las... Sí, sí también está algo ¿Vos cómo haces eso, va? De que... Que el río vos contiene energía también Sí Sí Porque se te cae un cable Ah, sí Lo agarra bien lejos Y uno también te agarra el agua también Bien, todo el combustible de energía de leche No, aquí que si no te cae un cable Agarra todo lo que es el agua abajo Sí, agarra pues Será que es todito o solo una parte? Sí Y que se agarre Pongamos que si está ahí aquí Y se va a hacer allá hasta allá abajo Será que está ahí todavía Todo el río Si querés probemos Yo digo que tal vez es una parte donde no más logras cubicar la energía Un rango Un rango Pero sí, es malo pues Ajá ¿Qué te pasó? Pero ya es menos ya porque ahorita Descanche pues te lo... Eso es con granca Ah, la madre de la fe Hombre hay que tener más cuidado A ver si sin casaca Es malo porque es peligroso también Sí Un mal doblón ahí Sí Sí porque miraba Un pelotazo le dieron a la marisa en la cara Sin casaca Sí Yo creo que el Mario juega Sí Sí porque yo estaba quitando la peor cabal A tirarlo iba a acabar yo atrás estaba Cabal Cabal Es Ahí ustedes siguen jugando porque hay que tener más cuidado chicos Hay que tener más precaución Ajá Con precaución ahí siempre ¿Qué decís David? ¿Qué decís? Solo vas a estar nadando ahí en la posita porque no les puede pasar algo malo Cabal Pero eso ahorita va a hacer las tibotas Es decir que el otro va a golpear Sí Sí Ahí va a saltar 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 Porque está muy grave también Sí Hay que tener cuidado Hay que cuidarse Cabal Papilos wey Nos vemos Ya me voy Ya me voy Ya me voy Bueno Allá está Sonia miren Bueno miren ustedes que acá en esta área Aquí miren ustedes A veces hay hoyitos Y metemos la mano Y a veces hallamos Camarones Pero Literalmente da un poco miedo Porque A veces pueden A veces pueden A su madre me golpeé muchachas ¿Qué pasa chico? Baja piedra Baja piedra No Yo te puse Bueno Sin casaca Digo Ni season Hijo Es que está en una parte ahí como Por el agua Aquí del agua junta una lana verde Y ya es muy liso Sí Ay Está liso ¿Puedo ver si hubiera golpeado ese pedacito de gente? La gran chucha No hombre, sin casaca Ahí en la esquina se pone listo Si Pues la verdad Y como la mano para acá ve, tiene fuerza Si, es cierto, como trae su corriente Cabal ahí donde topan aquí en la esquina Tiene su fuerza Acabas de entrevistar a Peñita Y a... ¿Quién? La Carla Vamos a dir a ver qué Qué tiene la Carla Y ahí está divirtiéndose la Marielita También, está divirtiéndose Mariela Ahí está Ya miren, está bien rica el agua Más con este calor que está haciendo calidad ¿Qué pasa pues Carla? Bien, ya se caía el noé va con todo el material Sí Pues la gran... Carla Con otro poco va a hundir el teléfono Sin casaca, y ahorita en esa parte está bonda Con otro poco van a ver pececitos la gente Sí Pero capaz que... Entonces se tiene chorrera Ajá, es cierto Pero... Pero... ¿Qué está pasando con Carla? Ahora está triste ma Sí, está triste por algo Pero se queda viendo mirada fija ma Sí, queda viendo Para allá Es duro estar así como está la Carla, es duro Porque le dijeron que cuidado Que no se acerque Porque le daban a dar unas buenas rastradas ¿Quién te dijo Carla? La novia del cancho Ah, escuela Para evitar problemas mejor me quedo sol Sí, pues retirada Jugando aquí con... Por eso que la chila aquí está acompañándole Le digo, Toñita Sí, pero yo le estaba preguntando No, hombre Le digo yo Es cierto No tienes que... Estar ahí triste Le digo Sí Tal vez algún día le digo yo Ahí sí que es muy cierto No, pero... Esa piedrecita Ahí Ella me dijo ya que Si hablo con él Me va arrastrando Híjole Y sabes que eso es lo que te duele Tiene que hablar uno Sí, tiene que hablar después de ahí Así como el Noe pues Tiene derecho y platicar con la chila Ahí va... Sí No lo ando diciendo Cuidado, Noe, no andas platicando ahí Porque si no, ya sabes Sí, no, no tiene por qué hacer eso, pues Porque, en fin Siempre un saludo, pues Es que ya son esposos Ajá Imagínense Para mí que no está bueno, pero... No sabe quién sabe lo que hace Es cierto Por eso es que la Carla está algo tristita Entonces ya no le puede hablar a la cancha O sea que tu amistad Ahí está perdiendo todo, Carla Yo perdió más que todo Porque me prohibieron de que yo Hablara con él Porque si no me voy a ir a entrar Me van a dar Ajá, como le digo a ella No, vos no perdés la esperanza Le digo yo Sí, es cierto Ajá, como... Me dijo una... Bueno, una suscriptora me dijo que... 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 Que por qué perdonó a esa patoja Así que... Porque ya le hizo infiel Ajá En cambio ahí está Carlita Carlita es bien amable En calle se mira su cara Que es perionera Empezó a decir... Sí... La mera verdad es el que se manda a nuestro yo El ingenio Es cierto Y así le dijo a la Carla Que... Lo animo pues No, no tiene que perder la esperanza La verdad que si hay que... Eh... De todos modos ustedes pues ya saben Que tienen una amistad ya bastante larga con Carla Ve y canche ¿Verdad Carla? Y... Ahorita ya le dio maña ya Porque ya lo perdonó una vez Y le va a seguir haciendo ¿Entiendes? Ah eso lo va a seguir haciendo Vamos a ver Eso lo va a seguir haciendo Pero dice que es su prima Dice per saber Saber como estar ahí Dice que... Pero en mi opinión Disculpa Yo miraba como que era chupón realmente Sí, porque bien se mira en la boca Donde lo que estaba Sí... Es cierto Pero a ver como... La prima Imagínense otro... O sea este mi amigo A mí que ya no lo hubiera perdonado Va que ya no va Ya es algo serio pues Pero en fin Ahí sí que saber que está haciendo canche pues Pero tal vez él quiere ver por su... Quiere más... No le... No le creó mucho pues Tal vez él quiere más... Ver lo más real Que tal vez... Tal vez por eso digo yo Que esta consola perdonó Para ver más adelante Si es verdad Es que eran mentiras o... O es cierto Si era verdad Fíjense Eso sí tienes razón también Chila Porque... Así... Porque él se quedó como dudoso Ajá Vaya diría él Mejor le voy a la oportunidad Para que no se vaya de una vez Aleje de mí Y que me tenga confianza Para ver si... Si en verdad es cierto Está como otro o no Es cierto Chila Usted tiene toda la razón No... No...